¡Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Llandes Errante! Hoy nuevo juego gratis de Amazon Games. Ya sabéis que si tenéis Amazon Games, tenéis Amazon Games y si tenéis Amazon Games, tenéis un montón de juegos gratis. Bueno, pues esta semana nos traen South Gunners, un juego interesante que nos regalan en la página web de amazongame.com si sois usuarios de Amazon Prime para el portal Go Galaxy. Y nada, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Ajuste súper fácil, claro que sí. Voy a empezar una partida y a ver de qué va este juego. Normalmente tenemos los juegos disponibles durante un mes para reclamar, una vez que lo hemos reclamado, son nuestros para siempre, no aunque dejes de pagar el Prime, son tuyos, están en tu plataforma y son tuyos, así que vamos a darle caña y a disfrutar de este juego gratis. ¡Chau! ¡Ahhh! 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 ¡Wait! ¡No me creí! ¡She está moviendo! ¡No estoy seguro de que nunca he visto una contesta con más puesta que esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te... 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 ¡Vale! No podemos por aquí. ¡No me da doble SD! ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... Si no te... ¡No te... y puse el botón izquierdo el ratón. Busco objetos y personajes con contorno azul. Fíjate ahí, puse el botón izquierdo el ratón. Una estación de curación. Ah, bien. Espérate, que había una pared llena de pinchos. Emboscada. ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Pongo a esto. ¿Puedo disparar a Scarlet en una posición más vulnerable? ¿Puedo disparar a Scarlet en una posición más vulnerable? ¿Puedo disparar a Scarlet en una posición más vulnerable? Movimiento de las acciones requiere un punto de acción. Cada punto de acción de tu persona se agota en terminar el turno. Ponte a cubierto cuando sea posible. Reducirá bastante la probabilidad que te alcancen. Los enemigos también pueden cubrirse. Mueva tu personaje para proporcionarles un rango de visión al despegado. Consejo, antes de moverte a una nueva posición, sitúa el cursor sobre ella. Verás tu probabilidad de acierto desde la nueva posición encima de los enemigos. Pero hay que ponerlo en la cámara, ¿no? No, no se, no se. 25%. Voy a ir a parar y confirmo el objetivo ¿Dónde está la vida? Aquí Uh, qué bien Bueno, está chulo el juego, ¿eh? Aquí Un movimiento dentro del área azul cuesta un PA Un movimiento dentro del área amarilla cuesta dos PA La única habilidad de Scarlett, asalto, permite que se mueva utilizando dos PA De avance Que aún así pueda disparar Es muy útil en situaciones en las que no esté bien posicionada ¿Dónde puedo mover? ¡Más allá! ¡Oh, qué hostia! Ya me voy a ir allí, ¿no? O aquí Yo creo que es mejor aquí Tu habilidad se está recargando, pero os sale de nuevo cuando pasan los punos indicados en su esponio Si enemigos también intentan franquear, te usa ojo aviso Escaler dispara a coste enemigo que se mueva dentro del banco durante su turno Está moviendo Muy bien Muy bien Y ahora qué No te queda munición Puso un ataque cuerpo a cuerpo contra el enemigo que queda Es un ataque con poco daño, pero nunca fallas Nota, el objetivo debe estar dentro de tu rango de movimiento Qué fuerte, tío Me lo he cargado Está chulo, está chulo el juego, ¿eh? Pero claro, también es verdad que es un tutorial Es un tutorial Vamos a continuar ¿Y puedo recargar vida o qué? Me hacía ilusión Vamos allá Mira la gente, tío El juego está chulo, ¿eh? Y Martí Manson está de vuelta en el campo Scarlet puede aprender algo o dos de este competidor Si se puede mantenerse vivo durante mucho tiempo ¿Rez? ¿Dónde te quedas? Me miré y te quedaste ¿Qué te dije de estar cerca? Un aprendizaje ¿Crees en mí? Debería que te esperes y la puerta se la han cargado y ha vuelto a aparecer bueno estación de recarga vale, aquí puedo comprar cosas, un botiquín o una granada de fragmentación ¿y puedo donar? voy a comprar, ya está y equipo, armas, objetos daño, munición, 3, me gustaría comprar munición vale, pues no hay nada claro que te firmo yo lo que tú quieras vamos por aquí, ¿verdad? vamos a ver, pues al final se recompensa firme autógrafo, gana punto de fama, firme patrocinios en la pantalla de fama patrocinios tienen requisitos de personalidad específica, echar un vistazo a los planes y actúa teniéndose en cuenta vale pues genial ya nos podemos ir pulsa botón y que para entrar en la arena vale, vamos a entrar en la arena a ver qué pasa y a ver de qué va esto ah bueno, esto será un combate contra dos notas vale en guardia hora de la atracción principal bueno, estamos aquí al cubierto vamos a ver a ver este pues vamos a ponernos aquí y ahora he intentado disparar bien ahora este ¿dónde está el otro notas, tío? y igual Dios a ver dónde está el otro ahí viene el otro vale ok pues bien vamos a poner aquí y ok y yo no sé si tú puedas directamente disparar un cabronazo con espada guardar la distancia y se te convertirá en rodajas ok ojo de zon y ahora este y bueno vamos a poner aquí el ojo de zon no vale recargamos a ver este qué hace vale vale tú descargar bien ojo de zon y ahora tú ¿qué? no sé no sé que alcance tiene veamos 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 pero bueno da igual si es que le voy a pegar un tiro ahí está sí señor ¿y ahora qué? ¿quiere a alguien más? me queda un cartucho coja vizor ¿y si utilizo asalto? no me tengo que curar tío ¿cómo voy? no, por lo tanto tampoco voy a llamar os aviso o tengo que llegar a algún punto en concreto para dar por finalizada la misión estaba con todos defensores los cuidaría que habernos acabado ¿no? y aquí vienen los preemplemas mierda pum ponte aquí y recarga y tú te vas a poner bien te alquilas pero cargas el juego está muy chulo ¿eh? ¿eh? just a bit outside and we're unexpectedly joined by the show director Orion Ford himself greetings challengers you're doing well maybe too well let's see how you handle some complications barriles explosivos ¿no? ¿no? me parece a ver tú eh quiero que dispares aquí 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 ¿ahora qué? ahora que me puedes poner 15 15 pues entonces no quiero estar porque quiero moverme y ponerme en un sitio y ahora ahí está.. Si señor,. ¡ajaja!! qué guapo Pues está muy chido el juego En fin, gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el juego Está súper chulo Dejadme un buen like, comentarios Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal Suscribiros para no perderos nada Un abrazo grande y hasta luego Bye, bye Un abrazo grande y hasta luego